Yo diría que es un conjunto. Vamos a pasar por alto. Bueno, este poema está basado en, no sé si en un sueño o en una realidad que me sucedió en el hospital. Se llama Ismael. Y tiene un subtítulo que dice, su heredad en el hospital. Y un epígrafe que dice, llámenme Ismael. Y lo escribió Germán Melvin en la novela Movedic. Llámenme Ismael. ¿Cuánto es? Llámame Ismael, tú desconocido. Anciano vagabundo de la playa y bajaré desde mis montañas desfrazados de un río de viento, saltando de piedra en piedra por el largo cauce del arroyo hacia el puerto. Llámanme Ismael. Me conozco de águila. En el plumaje acre de las olas, busco. Y marcaré la búsqueda. Llámanme Ismael. Y en un navío oscuro me embarcaré para ir bajo las estrellas, en una larga cingladura buscando un lugar de victoria. Llámanme Ismael. Y hallaré bajo la cruz del sur entre los hierros un lugar para descansar el resto de los siglos. Llámanme Ismael, tú. Anciano. Y así, por los interminables mares en busca del leviatán para vencerlo. Creo que necesito una palabra, voy a repetir el resto. Llámanme Ismael, tú, anciano. Y así, iré por los interminables mares en busca del leviatán para vencerlo. Dándome un nombre cualquiera como si yo fuera un río, o un pez que mora bajo las raíces de los sauces en la orilla sur. Nombrándome como si fuera una araña, o un grillo que pulsa su violín entre las zarzas. Denominarme con un apodo cual si fuera una piedra o un asombro, suspendida sobre cualquier día de la primavera próxima. Designándome como el pastor a sus ovejas al subir a los pastos de montaña. O llámenme simplemente hombre. Si me llamáis Ismael, tendré que caminar hasta encontrar el mar. Y entre sus plumas anidaré como un albatro de alas infinitas incubando en la palidez de San Monset, trunzo de Hiroshima y Nagasaki. Allí veré como los niños lloran lágrimas de sol en los muros calcinados. Y si me llamáis Ismael, me sentaré a la orilla de un agoyo, para llorar a los amigos muertos en aquella mañana de fines del invierno, partida en mil por los cohetes cuando aún éramos señores de los sueños. Si me llamáis Ismael, he de buscar en los valles el auxilio del silencio, pues esta madrugada grandes cuervos de la media luna, a golpes de alas, cavaron entre los papeles paralelas un lugar para que las ratas ciegas tengan memoria de la luz. Me han llamado Ismael, y en nombre de los hombres, he de buscar en los restos de las edades posteriores a la muerte. Luego, con los escombros de los antiguos dioses de oriente y occidente, construiré una luna que ilumine la larga noche del vagabundo que pende del madero. Me llaman Ismael, a mí un anciano desconocido que yace en la playa. Se dice que bajé desde las montañas hasta este mar salobre y emplumado. Cual embrión de viento rodé por el pedregoso arroyo y allí al leviatán, entre las montañas sumergidas se llende las estrellas y lo vencí. Hoy, costrado, de cara al sol amargo de la playa espero las horas en que la verna se abrirá para dejarme paso.